Contra los hombres Invítame a pecar Quiero pecar contigo Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis Amor perdido Escuche aquí en Radio Ranchito El club de Paquita Contra los hombres Y yo no sin mí Y yo no sin mí Y yo no sin mí